Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, pésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, pésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Música Quiero tenerte a mi lado Sentirte muy cerca y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Pero pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, pésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Música 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 Música